Aquí tenemos Magi, Lui y Michad. Este match-up históricamente yo creo que es a favor de los dos. Los dos le gusta estar pegados. Los dos quieren estar cerca tuyo cayéndote a golpes. La diferencia es que Lui tiene un combo por ahí que es fastidioso y el otro tiene DLC. O sea, en teoría los dos te matan de un coñazo si son perfectos. Terry tiene uno si lo tuve, es absurdo si te pega que si el Reverso Per. Pero creo que ninguno de los dos tiene los combos. Es solo lo que te iba a decir, sin falta de respeto. Si ninguno de los dos ha sido tuve, este es quien pega más rápido, más fuerte y yo creo que es Terry. Terry, sí. Porque Lui y si no hace los combos de mierda, Terry va a ganar de 80% de las interacciones porque es DLC y es más fast. Bueno, lo cantamos, ¿no? O sea, esto no fue como Mentator's Course, esto fue como adivinado. Guerra avisada. Yo sí sé que es un copito, es mariquera, pero actualmente me echaba a jugar nunca, así que no sabía qué esperar de él. Pero él se lo saca a meter un spike horrible. Oye, él ha venido a los torneos, pero no sé si lo hemos visto en el stream. Aquí está, primer grab potente. Uy, lo intentó. Igual tenía 57, no iba a matar. ¿Eso puede matar? No, yo creo que sí podría matar. Sí. Lo que pasa es que Terry es muy pesado, también te digo. Oye, 57. Terry igual le pensamos, le pensamos que estamos. Creo que es el octavo pesado. Yo creo que necesitaba como 10% más. O sea, el Ophi del Ville es fuerte. No tiene salto, ¿eh? ¿Tiene salto? Y usó... No se dio cuenta que no tenía salto. Él quería ir por abajo y saltar, así que bueno. Así como así está parejo, pero... ¡POWERDUNK! Entré por la pista. 30% apunta a puro talento, skill, complicado. ¡Jab, jab! Aquí es Terry. Medialuna. El Terry busca el downkill a la muerte, como es de costumbre. Y Luigi se intenta grabar como un tontito. Va a perecer. Ay, tenía jab. Más 6 que la madre de lo parió, ¿eh? No, es que no. Es por la opción que hizo después. Hizo grabar una niña así. Sí, si hacía jab, ganaba. Uy, ¿será? Lo intentó. Ya van dos veces que le pega la monedita. Uy, no se murió. No se murió porque hizo buen día y no se murió porque no hizo el combo de los B. Creo que es el combo de los B. Como ponía ahí. Imagín, puro dinero acá porque le sale una monedita cada vez. El forward deal ahí. Y el down, porque jódete. Porque es un tontito, pero mira. ¡Uy, bueno! No he usado el down B in toda la partida, también te digo. Lo he visto controlando los combos y nada que le pega a el down B. Uy, hizo la rocha ahí porque si no se moría. Y mira, apenas se murió. Interrumpió el down B invencible. No es invencible desde arriba. ¡Ay, se murió! No fue combo. ¿Cómo no fue combo? Nadie lo sabe, pero... Bueno, down B es combo de B. No, no, no. No mata. Terry no mata. Muy débil. Eh, Powergazer, tu frame. No. Ah, bueno. La cante. Vamos a decir que la cante. Bueno, hizo normal hero y... Cállate. Yo que tú no lo hemos hecho, ¿viste? Porque me pinta que me están escuchando. Porque apenas dije down B. Sí. Apenas dije down B y bueno. O que usaron los down B. Pero bueno, vamos a juego todo. No sé qué carrizo están haciendo ahorita. Claro, el nuestro empieza a la una. Claro, por eso te dije que podías llegar a la una. The pull 2 empieza más tarde, ¿capa? Ronda 1 de pull 1. Lo dicen avisar me queda así. Ya. Lola, lo lamento. Ok, se repite, misma pista, misma toa. Yo creo que la pista, normalmente contra Luigi quieres espacio, pero si eres un shoto que va a jugar Rostdown, y los dos van a jugar Rostdown, la pista no importa. Van a jugar a quemar Rostdown. Literalmente es un disco, básicamente. Uy, lo volví a intentar, pero esta vez, lo voy a intentar con el reconocimiento y de ahí, bueno. Tal vez Luigi prefiere que sea algo sin plataformas, que sea Final, para que no aterrís, para que no le campees. Pero Terry va a venir a tu cara, y cuando viene a tu cara, puedes hacer off-mash. Es como el de Mario, pero más raro. Off-mash que mata en 100% redajado. Down-Bee que sale de los combos de Terry. También lo cargó un poquito, ¿no? O sea, el off-sash no es tan fuerte. No continuó el jab, ahorita se hace combo de Lottie, y ahorita se mata. Antes, misma situación, estaba en 120, y como hizo el power-dunk al otro lado, no mató, ahorita se adaptó, y con vaso, con vaso. ¡Uy! ¡La monedita! Estaba muy elevado. Está lleno de dinero este hombre, le está llenando de dinero cada vez que hace off-dunk. Estaba muy elevado en el aire, no le podía conectar el off-dunk. Sí, y ahí se mató. Hizo el off-dunk un poquito. Yo creo que Terry hizo el off-dunk muy temprano, porque tienes que hacer el off-dunk justo antes de tocar el piso. Y lo hizo muy arriba, entonces lo levantó mucho, y no tenía salto, la ventaja se evaporó, de nuevo estamos en un go-villen. Este es el fin del hombre Madreville. El total ha durado casi como 5 minutos. Me gusta, estos son dos hombres potentes cayéndose a golpes. Se le cae por el spike, cae por el nerf. ¡No! Nerf que le crostopea y Terry no hace tono. Pero creo que está haciendo mucho rapido, pero es un poquito más de ya. ¿Quién? Terry. Bueno, si se voltea solo, que se voltee. No sé, ¿qué tienes para puniciar ahora? O sea, al villen que te cae en la carta. Bueno, ya va a los 5 de puniciar, eh... Por ejemplo, cuando te hace esos nerf, te los pegas muy arriba del escudo. Bueno, cuando lo parrea, sí, ¿no? No, si no está real, incluso. Porque nerf es safe si lo pegas justo antes de tocar el piso. Pero si le pegas la parte de arriba del escudo, ese es demasiado un fake. Ahí, cuando viste algo, tiene el escudo muy bajo, puede que tenga algo... Uy, va por el autista, ¿sí? ¿Y se acabó down to the body? No, no, no. Pero si hubo down... ¡Ojo! ¡Qué agresivo! Creo que igual llegaba, ¿no? Pero... O sea, no fue tan arriesgado, pero fue agresivo. Fue ir a tu cara a pegarte. ¡ ...